La Eñe Señores, ahora saltamos al mundo gastronómico. Está con nosotros Javier Fernández, Genente General del restaurante La Eñe, quien viene a anunciarnos una excelente noticia. Ya está disponible su franquicia. Vamos a conversar de esto y más aquí en Mundo Empresarial. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Aquí estamos. Cuéntame, por favor, empecemos presentando La Eñe. La Eñe es un restaurante ya conocido en nuestra ciudad de comida española. Pero cuéntame un poquito cómo surgió, cómo fue la historia de La Eñe. La Eñe surgió hace 11 años. El socio fundador es Juan Llopins. Ahora es socio en la actualidad, pero ha estado conmigo hasta hace dos o tres meses. Y lo fundaron hace 11 años, lleva La Eñe, y ha venido siendo referente español en Perú, en Lima. Y, bueno, siempre ubicado con cocina española, siempre con el mundo cultural y gastronómico español, con las costumbres españolas, de alguna manera trasladándolo al Perú, ¿no? Que siempre tenemos mucho arraigo con el Perú y el Perú con nosotros. Y ahora muchos españoles en el Perú también, ¿no? Sí, se está notando en los dos últimos años, sobre todo. Marcadamente. La afluencia de público español es impresionante. Todos vuelven, como se dice. Todos vuelven a casa. Está bien eso. Ok. Y formaron un local ahí en 2 de mayo, ¿no? En Miraflores, su primer local. Sí, está ubicado en el 2 de mayo. Y, bueno, como te digo, lleva 11 años. Yo, particularmente, personalmente, solamente llevo dos años en el Perú. Entonces, bueno, he venido, me incluyeron en la sociedad, y, bueno, pues por gestiones empresariales me he ido quedando, en la actualidad sigo solo, estoy solo al frente. Entonces, como las cosas van bien, hemos decidido ampliar y decantarnos por el mundo de las franquicias. Excelente. Un poco sin olvidar la línea española, pero también sin olvidarnos, por supuesto, de la cocina fundamental, la cocina peruana. Tenemos platos, hemos incorporado a la carta platos peruanos. Ah, sí, han recogido, digamos, el factor local. Sí, sí, no nos podemos olvidar. De la cocina peruana, porque lo hacéis muy bien vosotros. Sí, claro, sin duda. Bueno, buena parte también por herencia ibérica, ¿no? Pero regresando, digamos, a la propuesta, no van a perder esa esencia española que formó y que le dio una personalidad, un sello al restaurante, ¿no? Sí, sí, seguimos en la línea, seguimos. Ok. ¿Cuál es la idea con la franquicia? ¿Atender provincias, de pronto, o atender otros mercados dentro de Lima? Nosotros, en principio, queremos expandirnos en Lima, en San Isidro, La Molina, San Borja, en donde sea tenemos ya varios interesados y estamos ahí negociando. Y luego dar el salto a provincias y, ¿por qué no, también a Chile y Ecuador? Chile y Ecuador. Bueno, Ecuador es una plaza, bueno, Chile sin duda más grande, pero Ecuador es una plaza que empieza a tener buenas propuestas de gastronomía. Tenemos una propuesta en concreto y por eso estamos interesados. Qué bien, interesante. Ahora, ¿la marca ya la tiene registrada? La marca está registrada hace mucho tiempo como la Ñe, nombre comercial de sabor español de restaurante en sí. Pero me refiero no en Perú, sino en otros mercados. Sí, sí. Bien, para no perder, digamos, la marca, ¿no? Para potenciarla. Sí, sí, sí. Muchas veces los restaurantes pierden un poquito de identidad cuando empiezan en el negocio de la franquicia. Los grandes restaurantes del mundo no tienen más que un solo local. Ustedes están conscientes, digamos, de que es un reto mantener la calidad, mantener el espíritu, mantener el ambiente y no producir segundos o terceros señes que no están a la altura del primero. Bueno, puedes tener razón en eso. De hecho, todos hemos experimentado en eso cuando vamos a comer por ahí algún sitio de alguna franquicia en general, que no es igual que en la primera tienda, por decirlo así. Salvo que ya sea, pues, hiperespecializada la franquicia como un fast food, ¿no? Que te cierras los ojos y todos son iguales, ¿no? Todos los locales. Y nuestra idea para que en principio no pase eso es formar a la gente en la propia Ñ dentro de la cocina de la Ñ el tiempo que veamos que los chefs lo necesitan. Tres, cuatro meses, seis meses, los que hagan falta, ¿no? Entonces, esperemos que no nos pase eso a nosotros. Sí, bueno, es un punto a considerar. Pero a considerar, por supuesto. Tendremos cuidado en ese sentido. ¿Cuáles son las condiciones de la franquicia que están pidiendo a priori? No sé si ya son públicas y ya las puedes comentar. Hemos, sí, hemos salido precisamente a últimos de marzo ya al mercado. Estamos iniciándonos y va a ser muy cómoda la franquicia, muy asequible. Vamos a salir con un Canon de 50.000 dólares y un 8% de regalía. ¿Incluyendo el marketing ese 8%? Sí, incluye el marketing ya. Incluye el marketing, incluye la formación, incluye todo. Pero independientemente, a nivel de inversión estamos hablando de, necesitamos que todas las tiendas tengan entre 150 y 200 metros cada una. Ok. Y estaríamos hablando de 80, 90.000 dólares. ¿Con 90.000 dólares montas bien? Sí. ¿100 metros de cocina y bar? Sí, 150. ¿Salud? 150. Ok. Sí, un poco dirigido a Restobar. Sí. ¿Qué tiene pues el concepto? Que no sean unas inversiones muy fuertes para empezar bien. Correcto. ¿Y qué territorio? Bueno, me has mencionado San Isidro. Quisiéramos empezar en Lima y tocando los sectores A y B. Correcto, claro. En algún sentido, San Isidro, La Molina y luego ya pues desplazarnos un poquito a lo que pida el mercado. Teniendo cuidado con qué parte de San Isidro, que está muy próxima a Miraflores, digamos, es vecino. Y a veces pues la incapacidad de tener locales comerciales que permitan un buen funcionamiento. San Isidro, Madalena, en el límite. Correcto, te vas más para allá. Ah, sí, en el límite. En el límite. Ahí estamos. Es la zona Isurco, quizás, ¿no? Isurco también, por supuesto. ¿Provincias no? Provincias, sí, claro. O sea, eventualmente Arequipa, Chiaclayo. El mismo Cusco, ¿no? Cusco, tenemos ahí cuatro. El mismo Cusco. Tenemos cuatro diseños para Cusco, Arequipa. Y ahí tienes corderos, mira, en Cusco cerca. Sí, sí, tenemos corderos. Nosotros vamos con las paellas y con las tortillas como referente, pero ¿por qué no? Podemos innovar todo lo que sea. Y también en todas las franquicias vamos a considerar platos peruanos. Va a ir un poco dirigida también hacia la fusión, un poco, ¿no? ¿Tu interés va a estar más en una franquicia en el Perú que en una extranjera o le estás dando igual importancia y lo primero que sale? No, en principio nosotros queremos considerarnos en el Perú. Más fácil de controlar, ¿no? Más fácil de controlar y más manejable todo. Más manejable todo. Más manejable todo. ¿Tienes alguna información de contacto? ¿Qué teléfono, qué página web puede recurrir? En la franquicia la lleva Guillermo Quintana, de Peruventures. ¿Cuál es el plato que más vende la heña? ¿La paella o no? La paella, sin duda. ¿Pero la valenciana? La paella española. La paella española, bien sea de mariscos, bien sea mediterránea, bien sea de carne, cualquiera de las paellas en general. Todas las paellas. ¿Y entra con formatos de paella para varias personas o sirves también individuales? Porque a veces el reto es ese, ¿no? El mínimo formato es para dos personas. Para dos. Para dos personas. Sabes que esto lleva una cocción, una elaboración de 25 minutos aproximadamente y entonces, bueno, para uno los costos se elevan. Entonces, siempre mínimo de dos, dos, tres, cuatro personas. Como debe ser. Viene a ser así. Muy bien, Javier, muy interesante. Me parece que es una oportunidad con sus retos, pero una final oportunidad para un mercado que está literalmente hambriento de nuevos conceptos gastronómicos, ¿no? Tenemos una oferta muy amplia y siempre es bienvenida, digamos, la innovación en la comida. Venga de donde venga. Por supuesto. Como innovación vamos, como referente a la paella, pero luego introducimos también todo tipo de guisos españoles, ¿no? Como puede ser el rabo de toro, unas carrilleras, unos callos. Unos callos, qué rico. El guiso también va a ir en la franquicia. También entra. También. Concentrado, un pomito. También entra con la tortilla y la patata. ¿Y las tapas? Las tapas es un concepto nuevo que en el Perú no se llevaba mucho y en los últimos años vemos que está funcionando. Sí. Se introdujo muy bien y en definitiva es el enfoque de Restobar. La comida rápida entre el vino o la cañita informal o la chela informal y una tapita de jamón, una tapita de ensanadilla, un pincito de tortilla, un pincito de jamón. ¿Te traes jabugo? Yo traigo jamón, jamón ibérico, sí. Traigo jamón ibérico. Pata negra. Pata negra, pero sin la pata. Sin la pata, pues no se puede traer, ¿no? Exactamente, sin el hueso. Sí, pues tienes que traerla ya en las quitas. Envasado al vacío y desguasado a la pieza. Por supuesto. Bueno, muy bien Javier, te felicito. Pues eso es todo. Te deseo éxito además en este mercado, creciendo con la marca La Eñe. Pues muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti por venir. Muy bien. Javier Fernández Ovejero, gerente general del restaurante La Eñe, estuvo con nosotros anunciándonos la buena noticia, que ya próximamente tienen disponible su formato de franquicia para tener más Eñes en nuestro abecedario. Regresamos, señores, con más.